La mujer que yo amo No hay como ella ninguna Tiene el sol en sus manos Y en sus pies a la luna La mujer que me ama Es de cara muy beñía Veo la fe de mi pueblo En su manto de estrellas La mujer que me encanta Es de España su beñía Ella empera otras tierras Y en la mía es una reina La mujer que yo ladro Se llama Guadalupe Y es mi virgen morena ¡A ver, San Sebastián, esa palpita! ¡Muchas gracias! Así me gusta ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! La mujer que yo supe Que es la santa más buena Se llama Guadalupe Se llama Guadalupe Y es mi virgen morena ¡Y eso! ¡A ver, San Sebastián, esa palpita! ¡A ver, San Sebastián, esa palpita! ¡A ver, San Sebastián, esa palpita! Que es la santa más buena ¡A ver, San Sebastián, esa palpita! ¡A ver, San Sebastián, esa palpita! Se llama Guadalupe